Teleislas News registró la preocupación de un habitante en la avenida Los Libertadores tras el desprendimiento en un edificio en la loza de un concreto. Temen que ocurra una tragedia. Persiste la preocupación de habitantes y transeúntes por el mal estado de una edificación ubicada en la avenida Los Libertadores, el cual tiene orden de demundición tras el deterioro en el que se encuentra. Ayer en horas de la tarde los habitantes se sorprendieron. Al tiempo se alarmaron tras el desprendimiento de una loza de concreto que por fortuna no dejó lesionados. Es evidente que el estado en estos momentos en el que se encuentra el edificio está totalmente en un estado mal. Entonces nosotros en estos momentos nos sentimos un poco preocupados debido a que ayer se presentó un accidente porque una de las partes de la columna que está en deterioro se cayó. El peligro es latente por el debilitamiento de la estructura. Temen que ocurra una tragedia en cualquier momento. Hay muchos transeúntes por este sector y peligra no solo la seguridad de nosotros sino también de los turistas, de los residentes y también de las personas que trabajamos en este sector. Para los transeúntes y trabajadores del sector es importante que los responsables tomen medidas urgentes así evitar que ocurra una tragedia. Hasta el cierre de esta emisión el equipo periodístico no logró tener declaraciones del secretario de Planeación. Estaremos atentos a su pronunciamiento.